Primero que nada, quiero que podamos ver y analizar que no hay cosa más importante que el pueblo. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo le podría añadir que para mí no hay cosa más importante que los hijos del pueblo. O sea, ¿quién? Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Por eso es que buscamos generar las mejores condiciones para respaldar el trabajo de maestros y maestras. Para que de la mano de padres de familia, maestros y maestras y autoridades municipales, estatales y federales, logremos generar mejores condiciones de infraestructura. De miles y miles y miles de escuelas. De la mano de miles y miles y miles de maestros y maestras. Que yo les pediría que dimensionáramos de lo que se trata todo esto. ¿Cuántos niños pasan por las manos de estos queridos maestros? ¿Cuántos pasan por esas aulas? Y son horas y horas de trabajo. Y millones y millones de pesos invertidos para construir una escuela. Y después para tener maestros y poder pagar las quincenas, cada 15 días del salario que merecen más mis maestros, pero que nos ayudan siempre porque es más su compromiso que su interés económico. Y de la mano de ellos, el esfuerzo que hacen los presidentes municipales para tratar de acompañar a esta gran enmienda que es educar y preparar a nuestros niños para el día de mañana. Y por supuesto, no se podría hacer ni entender sin la participación y cooperación de los padres y madres de familia. Que están apostados y que su interés fundamental y principal es que sus hijos el día de mañana tengan mejores herramientas para salir en la vida.